El sector agrario es un sector que ha estado en crisis siempre, no ahora, ahora estamos hablando estos días de la crisis del sector del tomate. La agricultura ha estado en esta tierra siempre en crisis y a nivel incluso internacional igual, porque se han seguido unas directrices que no son las adecuadas. Y aquí en Canarias, en este periodo de tiempo de comunidad autónoma que van ya 30 años, no se ha hecho otra cosa que contribuir al final a la crisis. Los datos que hablan de este sector, las grandes cifras, hace aproximadamente 30, 40 años, la agricultura significaba al PIB canario cerca de un tercio, un treinta y tantos por ciento. Hoy, ese sector significa un tres y medio por ciento. Las superficies de cultivo han ido disminuyendo. De hace 50 años para acá, la superficie de cultivo en Canarias se ha reducido a un tercio y la población se ha triplicado. Entonces, cabría preguntarse, ¿qué es lo que han estado haciendo las políticas agrícolas de los diferentes consejeros de agricultura de la comunidad autónoma durante 30 años? Esos consejeros de agricultura de la comunidad autónoma se han repartido, 19 años han estado con consejeros de coalición canaria, 7 años consejeros del PP y 4 años consejeros mientras era presidente del gobierno Jerónimo Saavedra. Es decir, durante 30 años, si durante ese periodo de tiempo los parámetros que hablan estadísticos de la situación de este sector han ido de mal en peor, creo que no sería muy difícil concluir que estos responsables políticos algo han tenido que ver con esta crisis. Por eso, la crisis del tomate ahora no es una cosa nueva, es consecuencia de una irresponsabilidad en la gestión de este sector. Y vamos a empezar, ya que he ido un poco para contextualizar por qué aquí en Granadilla estamos haciendo y queremos hacer lo que queremos hacer. Ahora mismo, los elementos básicos para una agricultura son el suelo y el agua. En Canarias tenemos suelo escaso, frágil, como corresponde a una superficie volcánica de lavas recientes, y el agua es un recurso escaso. Es decir, los elementos claves para una agricultura, desde el punto de vista de recursos naturales, son escasos. Sin embargo, la realidad es que no tenemos aprovechada nada más que un tercio, ahora mismo, de la superficie fértil, solamente se está cultivando un tercio. Estoy hablando a nivel de Canarias. Entonces, quiere decir que encima de que tenemos un recurso escaso, no se está utilizando en su totalidad. Y el agua, que es otro recurso escaso, lo que estamos haciendo es una sobreexplotación del agua fósil a través de las galerías y pozos. Estamos sometiendo a la isla a una esquilmación desde el punto de vista del recurso hídrico fundamental. Bien, quiere decir que aquí, en este sector, no ha habido una planificación sustentable o racional, porque planificar significa introducir variables racionales, científicas, es decir, tener en cuenta los recursos del entorno. Pero es que no nos asombra lo que pasa en agricultura. En el tema energético, Canarias tiene abundancia de recursos renovables, como puede ser el viento y el sol. ¿Y cuál es el aprovechamiento que han hecho hasta ahora los planes energéticos canarios? Pues, en energías renovables, la que se produce hoy en Canarias solamente es un 2%. El 98% básicamente son derivados del petróleo, que hay que importar. Es decir, que en aquellos recursos que somos abundantes o que tenemos abundancia, no hay un aprovechamiento, sino al contrario. Tenemos comunidades autónomas en la península como Navarra, que tiene un aprovechamiento de renovables en torno al 70%. Es decir, aquí, tanto en el sector energético como en el sector de las políticas agrarias, no hay planificación. Yo diría que estamos gobernados por irresponsables. Los datos están ahí. Planificar desde el punto de vista racional y desde el punto de vista de la viabilidad económica del recurso, y eso significa tenerlos en cuenta. Si somos abundantes o tenemos un potencial enorme en sol y en viento, ¿por qué no hay un desarrollo de las renovables como corresponde? Para disminuir la dependencia energética. Porque luego en la agricultura pasa lo siguiente. Resulta que no cultivamos suelo, pero buena parte del suelo se utiliza para cultivar alimentos que exportamos. Y luego nosotros importamos. El tema de la agrodependencia que tenemos en alimentación. Estamos hablando casi ahora mismo entre un 85% y un 90% de alimentos que importamos. ¿Cómo es posible eso? Y luego tenemos más de la mitad del suelo que puede estar en producción, está abandonado. ¿Cómo es posible? Bueno, solo se entiende, solo se entiende, si las políticas que se han hecho aquí, tanto en el sector agrario, ganadero y pesquero, como en el sector de las políticas energéticas, son políticas que han estado en defensa de intereses particulares, y no en defensa del territorio y en defensa de los intereses de la mayoría. Que en alimentación tengamos una agrodependencia en cuanto a alimentos de casi el 90%, por eso decimos ahí, por una agricultura para la soberanía alimentaria. La FAO recomienda que por lo menos la dependencia de importación de alimentos de un territorio no supere el 50%. Nosotros estamos llegando casi al 90% de dependencia. Cuando uno ve estas cifras y no hace falta ser un gran entendido en economía ni en planificación del territorio, uno dice, bueno, ¿quién está mandando en este territorio? ¿Qué está pasando con los responsables de las políticas de la comunidad autónoma? ¿Qué está pasando? Yo lo que estoy diciendo, en principio, no me estoy inventando nada. Estoy sencillamente extrayendo unos datos muy elementales con los cuales uno saca algunas ideas concretas de qué intereses están defendiendo. Bien, dicho esto a nivel de contexto general, aquí en Granadilla, en Tenerife, en Granadilla, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer desde la concejalía? Bien, en el sector agrario, uno de los graves problemas que ha tenido siempre ha sido el tema de la comercialización. Es decir, tenemos buenos agricultores, tenemos gente que trabaja la tierra, que la ha trabajado y la sigue trabajando, pero luego las rentas que genera con ese trabajo de día a día en la huerta, las rentas, los productos, luego pasan a manos de un intermediario, de una cooperativa, de no sé qué, y no revierte la renta a quien ha sido el que ha apostado más por elaborar y producir esa renta. Estamos hablando, y hay estadísticas en los medios de comunicación, ¿saben ustedes cuál es la media, la diferencia de precio que paga un consumidor a una hortaliza, una lechuga, un limón, una naranja? Estoy hablando de media. La diferencia que hay, lo que paga en el mercado el consumidor con lo que recibe el agricultor que lo ha cultivado, de un 400%. Eso es la media, un 400%. Eso es injusto. Eso es injusto. Quien tiene que ganar más dinero en la agricultura es quien trabaja la tierra. Eso es de justicia. Y si queremos que el agricultor siga cultivando, esto hay que corregirlo. La planificación en el tema agrícola tiene que hacerse con perspectivas de viabilidad económica. Por eso el agricultor acaba abandonando la tierra. Y aquí, y a veces digo, ¿cómo es posible que a los hijos no les guste la tierra? Claro. ¿Cómo les va a gustar? Si están viendo a su padre y a su abuelo que cultivan un año y otro y no obtiene la familia una renta mínima que le permita vivir con la comodidad que vive cualquier otra persona que trabaja en otro sector laboral. Así nos va. Así nos va. Y así va. Esto de mal en peor. Bien. Por ejemplo, entonces, en este sentido, nosotros aquí en Granadilla, ¿qué es lo que hemos hecho? Proyecto concreto. Mercado del agricultor que está abajo en San Isidro. Ese mercado del agricultor es un proyecto que nació en la etapa anterior cuando estuve de concejal de agricultura, en el periodo del 91 al 95. Ahí está un proyecto que se ha consolidado. Ahora mismo hay en torno a un centenar de agricultores que la renta principal que obtiene su familia la obtienen porque comercializan directamente los productos que sacan de sus huertas. Podríamos decir que el proyecto ahora mismo que ha generado empleo estable durante más tiempo ha sido esa infraestructura casi simbólica, sencilla, del mercado del agricultor. El digitalsur.com La mejor opción en información.